mi raza cómo están el día de hoy tenemos una receta especial para festejar estas fechas decembrinas vamos a preparar un rollo de arrachera por supuesto con el mejor sazón del norte sazonadores el pariente bueno mi raza lo primero que vamos a hacer es picar los siguientes ingredientes vamos a picar el pimiento la cebolla ok esto es para darle sabor y esto es también para darle este volumen al relleno que vamos a hacer vamos a utilizar la cebolla de esta forma la vamos a picar así en medias lunas así mero y después el pimiento este puede ser en julianas puede ser pimiento rojo amarillo del que ustedes gusten inclusive también pueden utilizar un chile más picante pueden utilizar jalapeño algún chile poblano si gustan también el chiste es que traiga un poco de sabor picosito en este caso no va a picar mucho porque estamos utilizando pimiento pero le va a dar muy buen sabor y ahora sí lo vamos a llevar al sartén vamos a agregar un poco de aceite dejamos que se guise perfectamente bien aproximadamente unos cinco minutos después agregamos el camarón y lo vamos a dejar por tres cuatro minutos vamos a cortar en la tabla el pulpo este pulpo lo cocimos antes agregamos un poco de sazonador sal y ajo del pariente y lo cocimos por 45 minutos en agua hirviendo y aquí mismo agregamos sazonador del pariente cajón échale sin miedo y para darle el mejor sazón del norte con sazonadores el pariente después que agregamos el marón raza vamos a agregar el pulpo recuerden que éste está previamente cocido en lo que se integra perfectamente bien nuestro relleno vamos a poner unos tomatillos en la parrilla para preparar una salsa para que se vayan tatemando y poder hacer una salsita picosa vamos también a abrir la rachera recuerden que está regularmente la conseguimos así de esta forma la pieza que vamos a ser muy fácil con el cuchillo vamos a ir haciendo este corte con mucho cuidado y vamos a ir abriendo la rachera yo lo hago de esta forma se me facilita más hacerlo del centro hacia un lado y luego hacia el otro así hasta conseguir tener nuestra rachera así de esta forma para poderla rellenar ahora sí racha a esta rachera hay que agregarle el mejor sazón del norte vamos a agregar sazón a todo para darle pues muy buen sabor a nuestra rachera y consentir a toda la familia en estas fiestas el relleno ya está listo recuerden que le agregamos cajón del pariente especial para pescados y mariscos bien ricky cookie vamos nada más de aquí a incorporar perfectamente bien al final y pues no queda más que agregarlo a nuestra rachera miren nada más esta riquísima combinación mar y tierra donde combinamos los mariscos y la carne de res esto va a quedar bien ricky coque bueno raza para ayudarnos a envolver nuestra rachera fíjense es muy importante poner un papel aluminio ok entonces la rellenamos y con mucho cuidado si vamos a ponerla en el papel aluminio o lo pueden poner antes verdad para que no batalla ponemos aquí del tamaño de la rachera volvemos a abrir sí así de esta forma le agregamos todo el relleno para que quede bien rica nuestra rachera con los camarones y todavía mira vamos a agregar quesito para darle todavía un mejor sabor a esta rachera hay que lucirnos recuerden que es una fecha especial y esta es una muy buena opción para que ustedes preparen este día último pero siempre recuerden utilizando el mejor sazón del norte cualquier producto de sazonador es el pariente vamos a ahora sí envolver esto entonces vamos a hacer así primero envolvemos aquí a la mitad apretamos ok y luego ya le damos ahora sí toda la vuelta se lo va a mostrar miren ahí quedó nuestro rollo bien cerradito y al final le damos otro toquecito de sazón a todo y ahora sí cerramos perfectamente bien le damos forma de dulce y lo llevamos a la parrilla a fuego indirecto por 15 o 20 minutos aproximadamente bueno para la salsa recuerden que es una salsa picosita con chile piquín este es para acompañar nuestro rollo pero también pueden hacer una salsa alguna salsa con champiñones o algún gravy o algún demi glas en esta ocasión pues yo voy a hacer una salsa picosita vamos a agregar los chiles piquines en el molcajete voy a agregar también pimienta limón por supuesto del pariente abundante para darle buen sabor un toque acidito y con la pimienta también nos va a dar un toque pues más pico citó ahora sí vamos a amartajar esto perfectamente bien huele muy bien y recuerdan los tomatitos que teníamos en la parrilla pues también es momento de agregarlos a nuestra salsa recuerda que esta salsa también la puedes hacer con algún otro chile que sea de tu preferencia puede ser chilito habanero chile de árbol el que tú gustes agregamos un poquito de aceite al final y si es necesario agregamos un poco más de pimienta limón pariente bueno miras ya pasó el tiempo vamos a revisar vamos a cortar el papel aluminio y miren nada más ya cambio de color eso significa que vamos bien con la receta nada más vamos a romper perfectamente bien el aluminio para el final darle una selladita ahora sí directamente en la parrilla y que quede que agarre esa costrita que tanto nos gusta bueno miras ya está listo ahora sí nuestro rollito de arrachera mira nada más ahora sí que pues nada más vamos a salsearlo de esta forma la salsa quedó picosita pero leve no pica mucho así que le puedes echar con toda confianza y ahora sí mira vamos a porcionarlo de esta forma para que se vea el relleno la verdad que quedó bien pero bien riquicuqui mira nada más vamos a abrir aquí tantito nada más para que alcances a apreciar el pulpo el camarón todo lo que le pusimos y al final mira si te quedó tantito en el sartén agregamos un poquito más si eres ama de casa el mejor parrillero tienes un restaurante o estás por emprender un negocio ofrecen el mejor sazón a tus clientes tenemos para ti la presentación para usarse en casa la de 3 kilos y hasta la cubeta los sazonadores el pariente los puedes conseguir en todos estos autoservicios o puedes llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla mi raza muchísimas gracias por habernos dejado compartir con ustedes en este 2020 en cada mesa en cada sazón y en cada platillo por supuesto con los mejores sazonadores sazonadores del pariente te esperamos este 2021 en cualquiera de los autoservicios donde puedes adquirir los sazonadores el pariente y también en el restaurante ubicado en la carretera nacional en el kilómetro 216 en montemorelos nuevo león que este año nuevo sea de mucha salud prosperidad y que cocinen bien riquicuki y como no si vamos a seguir utilizando los sazonadores el pariente el sazón del norte y Gracias por ver el video.